Este, aprovechando, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitaco Aro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar, mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto, una que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo de el mátalos en caliente, primero. Y segundo, cero impunidades. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas. Cuando se desató la violencia, no había sistema de protección a periodistas con Calderón para que no se rajen las vestiduras, no había sistemas de protección.